Hola, buenas tardes familia Cruz Militar, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, la actividad que tenemos programada para el día de hoy consiste en un taller de plastilina. Bueno, esta actividad se hace con el fin de que los niños pues aprendan mejor en la destreza de sus manos cuando manipulan el material, ¿listo? Cuando tienen que modelar este tipo de material. Para hoy vamos a hacer una araña y un delfín. Vamos a necesitar plastilina negra y blanca para la arañita y plastilina gris y negra para el delfín. Entonces vamos a empezar haciendo la arañita, ¿listo? Entonces vamos a empezar usando la plastilina negra. ¿listo? Entonces vamos a hacer una bolita grande de plastilina, ¿listo? Vamos a darle forma, ¿listo? Vamos a hacer una bolita grande. Lo vamos a amasar bien para que la plastilina pues se caliente primero y sea más fácil de moldear. ¿listo? Entonces voy acá. Vamos a hacer la más grande, ¿listo? Un poquito más grande. Entonces pongo más plastilina negra. Vamos a dejar esto de un lado. Y acá nos queda más fácil. Listo. Amaso muy bien. Listo. Ahora tengo la bolita de plastilina. Acá. Que va a ser el cuerpo de la arañita. ¿listo? La voy a dejar a un ladito. Mientras hago ocho bolitas más de plastilina. ¿listo? Esas van a ser medianitas. Y cada una de esas, con cada bolita de esas, lo que vamos a hacer son las paticas de la araña. Vamos a sacar ocho. ¿listo? Igual. Voy a amasar muy bien para que se caliente la plastilina. ¿listo? Y sea un poquito más fácil de moldearla. Vamos a sacar. La idea es que las bolitas queden casi del mismo tamaño, queden iguales en lo posible. Como ve, donde ando amasando para que se caliente la plastilina sea un poco más fácil. Con la sexta. ¿Ok? Quinta. Esta bolita. Y nos faltan dos más. Entonces vamos a sacar otro poquito de plastilina. Y hacemos las dos bolitas que nos hacen falta. Un poquito más ancha. Un poquito más ancha. Listo. Listo. Ya tengo las ocho bolitas. Entonces lo que voy a hacer es aplanar un poquitico la bolita más grande. La voy a aplanar en la parte de abajo. Listo. Apoyando sobre la mesa, la superficie donde estoy. Listo. Ya está. Ahora, vamos a alargar las bolitas. Entonces le vamos a dar una forma cilíndrica acá. Que no quede tan larga ni tan delgada. ¿Listo? Porque estas van a ser las patitas de la arañita. ¿Y ya cuál es? Probar que las patitas se puedan doblar. Que queden acá. ¿Listo? Entonces, más o menos, esta es la medida que necesitamos para las patitas de la arañita. Arreglo. Le doy la formita en las puntas. Listo. Y vamos a hacer así. A medir con las siete restantes. Acá. Listo. Acá. Esa es la medida. Un dos. Vamos a ir colocando acá. Que no nos quede tan delgada. Listo. Acá tengo otra. Un poquito larga. Vamos a volver a hacerla. Listo. Que todas nos queden en lo posible. Iguales. ¿No? Típico. Listo. Vamos a ir colocando acá. Recuerden que son ocho. Estas van a ser las patitas de la araña. Acá. Una más. Y. La otra. Listo. Ya tengo. Las ocho. las ocho paticas, entonces, lo que voy a hacer es, giro mi bolita de plastilina, listo, y voy donde aplanamos, y voy a empezar a poner las paticas, listo, entonces, vamos a empezar, cuatro por un lado, para pegar, entonces, aplano un poquito, listo, empiezo a pegar, en todo el centro de la bolita, las voy a pegar todas, listo, ya tengo cuatro, y ahora voy a pegarlas del otro lado, listo, por acá, por acá tengo otra, otra por acá, y la otra, listo, la pegué, las ocho paticas, pero ahora, les voy a dar, listo, una forma, mucho más bonita, para que no, no se vea tan terrorífica, listo, entonces, lo que voy a hacer es, apoyar, apoyar la arañita, acá, sobre la base, sobre la superficie, y voy a doblar, entonces, hago como una montañita, listo, una montañita, y aplano, y así mismo voy a hacer con las demás, listo, con todas, entonces, hago la montañita, y aplano, y aplano, en mitad, acá, se va viendo la formita, se van viendo las paticas, mucho mejor, vamos a hacer la siguiente, la otra, y la última, listo, la tengo acá, la arañita, listo, nos hace falta, entonces, vamos a hacerle, los ojitos, la boquita, a nuestra arañita, entonces, vamos a necesitar, para los ojos, plastilina, blanca, listo, entonces, vamos a hacer, dos bolitas, de plastilina blanca, listo, pequeñitas, solo, las necesitamos, para los ojitos, entonces, voy a hacer, las dos bolitas, tengo una, por acá, y, lo mismo, voy a darles la formita, voy a hacer el circulito, acá, lo posible, que nos queden igual, para que no nos vaya, a quedar un ojito, más grande, que otro, más gruesito, listo, vamos a poner, los ojitos, a la arañita, lo que vamos a hacer es, coger, la bolita, de plastilina, listo, voy a aplanar, un poquitico, y la pego, acá al frente, listo, la pego por acá, listo, y voy a hacer lo mismo, con la otra, plano, listo, vamos a correr un poquito, esta patina, que me quedo muy pegada, y voy a poner, el otro ojito, listo, pegadita, acá, que nos queden, los dos pegaditas, listo, ahí, listo, para terminar, nos falta, la pupila de la arañita, entonces, vamos a hacer, dos bolitas, de plastilina negra, muy pequeñitas, y las vamos a poner, sobre las, la blanca, acá, listo, pequeñitas, y lo mismo, a plano, un poquitico, y pego sobre el ojito, y las voy a poner por acá, y se pueden saber, listo, y hago lo mismo, con el otro ojito, plano, y, listo, 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 nos queda, nuestra arañita, listo, ya le dimos forma, acá, las ocho paticas, su carita, listo, podemos también usar, un palillito, listo, para, hacerle la boquita, si queremos, listo, la vamos a dejar, que nos acompañe, mientras hacemos el delfín, listo, ahora vamos con nuestro delfín, vamos a necesitar, plastilina, gris, listo, entonces, con la plastilina gris, vamos a hacer, una bola, grande, listo, de esta plastilina, con la piedra de esta parte, listo, ya, vamos a hacer, una bolita, bien grande, de plastilina, listo, vamos a amasar, primero, en la palma, de nuestra mano, listo, para que nuestra, temperatura corporal, listo, la caliente, y sea más fácil, de moldear, listo, dejarlo un poquito, listo, vamos a hacerla, un poquito más grande, listo, acá está, aún muy pequeñita, la caliente, de acá, la caliente, la caliente, primero, primero, hacerlo con las dos manos, listo, es entendible, especialmente, cuando los niños, están, empezando a manejar, este material, cuando son, barritas, de plastilina, muy duras, se, se, se cansan, mucho más rápido, los deditos, entonces, podemos cambiar, de mano, podemos usar, las dos palmitas, listo, y, así, es mucho más fácil, para ellos, listo, listo, ya tenemos, acá, nuestra bolita, listo, ahora, lo que vamos a hacer es, formar, esta bolita, vamos a sacar, como un huevito, o vamos a hacer, como una pera, listo, le vamos a sacar, una parte, un pedacito, vamos a planar, listo, acá, planamos, listo, que nos vaya quedando, de esta manera, listo, y, a la vez, vamos moldeando, estos bordecitos, listo, que no nos vayan a quedar, como tan rústicos, que no se note mucho la línea, listo, sino que se vea, que es consecutivo, listo, y vamos a empezar a hacer, la colita de, de nuestro delfín, entonces, la parte más ancha, más gruesa, va a ser la cabeza, del delfín, y acá, estamos empezando a formar, la colita, o, o el resto del cuerpo, listo, acá, alargamos, debe ir quedando, de esta manera, como si fuera una pelita, listo, eso es, listo, que no nos vayan a quedar, partes salidas, para que se vea, completo, que no añadimos nada, de más plastilina, de más plastilina al cuerpo, listo, ya tengo esto, ahora, lo que voy a hacer es, voy a dejar esta por acá, a un ladito, y vamos a hacer, con plastilina gris, otra bolita, listo, esta no es tan grande, no necesariamente, esta va a ser, la colita del delfín, lo mismo, amaso, listo, y voy formando, la bolita, listo, la tengo acá, la bolita, lo que voy a hacer con esa bolita, voy a aplanar, y voy a formar como un triangulito, listo, entonces, aplano, y, voy formando, acá, ya me va quedando el triangulito, ahora, a ese triangulito, listo, le voy a hacer, voy a formar, o como a redondear, para hacer un corazoncito, listo, entonces, voy a sacar, un poquito más, listo, arriba, si lo alcanzan a notar, acá, que fuera un corazoncito, listo, que no nos quede tan plano, listo, ni tan antes, listo, y, ¿qué voy a hacer? voy a unir, listo, la colita, a la parte del cuerpo, ¿alcanzan a notar? listo, voy a unir, listo, y lo mismo, empiezo a unir, las dos partes, entonces, empiezo a deslizar, la plastilina, una sobre la otra, para que no se note, listo, o no parezca que, que pegamos las partes, sino que es una sola, le vamos a dar un poquito de forma, hacia arriba, que no nos quede tan recto, sino que vamos a doblar un poquito, hacia arriba la colita, listo, vamos a unir, a formar una sola, la colita, eso es, listo, ya tenemos, acá, la colita de nuestro delfín, pegadita, ahora, lo que vamos a hacer es, otra bolita, vamos a hacer tres más, del mismo tamaño, listo, tres bolitas más del mismo tamaño, para hacer, las aléticas, el delfín, listo, listo, lo mismo, voy a aplanar un poquito, y voy a formar, como un corazoncito, listo, o un triangulito, entonces, hago pinza, con estos dos deditos, formo acá, y con los otros dos deditos, de mi otra mano, voy a, aplastar un poquito, listo, para que me vaya quedando, el triangulito, acá, listo, alcanzan a ver, aquí, acá, listo, ya tengo un triangulito, y ese, lo voy a pegar, listo, acá, en la parte de arriba, de mi delfín, con la cabecita, listo, si ven, tengo la letica, lo mismo, voy a esparcir un poquito, esa plastilina, para que no se note, que quedó, sobrepuesta ahí, trato de unir, muy bien, por ahora, parece, algo así, como un tiburón, pero nos hace falta, darle forma, listo, tengo la letica, voy a hacer, las dos leticas, de los lados, lo mismo, lean un poquito, hago el triangulito, listo, y, tengo la letica, acá, a uno de los lados, listo, viendo acá, se va anotando, listo, vamos con la otra, plano, saco el triángulo, listo, y, la pongo, en otro lado, listo, acá, eso, eso es, listo, ya tengo, las dos, las aleticas, de mi delfín, listo, ahora, vamos a hacer, la boquita, la trompita, del delfín, vamos a hacer, otra bolita, de plastilina, esta no necesariamente, tiene que ser, tan grande, vamos a amasar, listo, y vamos a hacer, como una especie, de conito, listo, de cilindro, a plano, un poquitico, listo, que nos quede, alargadito, hasta se alcanza, a ver, lo que voy a hacer, es, pegarlo, acá, listo, como si fuera, una naricita, están a notar, listo, lo mismo, trato de pegarlo, que no se vea, tan, diferente, listo, con, 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 con un palito, algo, puntudito, lo que vamos a hacer, es, dividir, la boquita, listo, por la mitad, como si tuviera, la boquita abierta, entonces, vamos a abrirle, un huequito, vamos a hacer, una ratita, bueno, yo acá la mano, tengo unas tijeras, podemos usar, algo más pequeño, listo, y, acá, en todo el centro, listo, alcanzan a notar, y, vemos, como si tuviera, la boquita abierta, ahora, nos hacen falta, los ojitos, para ese, vamos a necesitar, eh, plastilina negra, dos bolitas de plastilina negra, listo, muy pequeñitas, para hacerle los, los ojitos, entonces, saco las dos bolitas, acá, a plano, y, pongo un ojito, listo, voy a hacer lo mismo, con la otra, tratando a que quede, a la misma altura, plano la bolita, y, 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 listo, y, acá, nuestro, delfín, vamos a levantarle, un poquito, la colita, para que se vea mejor, con las alécticas, de mi delfín, quedó un poquito, corrido un ojo, vamos a organizarlo, el otro, listo, ya tengo, las dos figuritas, el día de hoy, tengo, mi arañita, y mi delfín, listo, espero que les haya gustado, la actividad, que la realicen, en la casa, listo, y, nos vemos mañana, en nuestro taller, de origami, listo, listo,